Crece, contribuyendo al crecimiento, ven, intégrate. Crece, un movimiento, trae tu talento, ven, intégrate. Mirando al futuro con crece al volante. Progreso, abundancia, sin miedo pa'lante. Proyecto que apoye el talento y el arte, para que los jóvenes resalten. Levantan las manos y ven, danos tu apoyo. Que todos vamos pa'lante, vamos a salir del hoyo. Confía en tu voto, pa' nadie es el rollo. Vamos arriba, juventud, ven, danos tu apoyo.